La promoción La Fe de Hyundai entra en la recta final y AutoTV estuvo presente en la última premiación de los packs mundialistas. Esta vez, dos ganadores se llevaron enormes televisores más un equipo de sonido para que disfruten de los partidos de Qatar como si estuvieran en la cancha. En este sorteo participaron todos los clientes que llevaron sus Hyundai a los talleres autorizados de la marca. Después de inscribirse en el sorteo, acumularon puntos por los servicios adquiridos y ellos se convirtieron en opciones para ganar uno de los 25 televisores de 65 pulgadas con soundbar. Mateo Cortés, representante de marketing de Hyundai, nos contó más detalles del sorteo. Ha salido todo súper bien, ya hemos terminado los sorteos, solo falta ya entregar los premios estos son los dos últimos y falta el premio mayor que se va a entregar la próxima semana ya me parece, casi seguro. Y nada, fue un éxito la campaña, todos los que nos han salido felices y los ganadores más. El premio principal consiste de un viaje a Qatar para dos personas, para disfrutar de un partido del Mundial de Fútbol 2022. Este se sorteará entre todos los participantes de la campaña de la Fe de Hyundai y ya no falta nada para conocer al ganador. Las opciones de participar de esta promoción terminaron hace unos días, después de varios meses en vigencia. Sin embargo, Hyundai tiene otra alternativa que también te puede llevar hasta Qatar para disfrutar del Mundial. La campaña estuvo vigente hasta el 15 de septiembre, pero tenemos la campaña Qatar más cerca, que es otra campaña también, pero esta es comprando un Hyundai, que el premio mayor también es parecido al de acá, pero el partido en el que vas a asistir es en el Skybox, que es algo así como un palco especial para Hyundai. Es una experiencia de lujo, pero tienes que comprar un Hyundai para poder participar, ¿no? Este nuevo sorteo está dirigido a quienes compren un vehículo nuevo de Hyundai, incluida la gama de vehículos comerciales ligeros en los que están la recién estrenada Staria y el emblemático H100. Todos los detalles para participar en esta promoción puedes encontrarlos ingresando a la web de la marca en Hyundai.pe. En la premiación aprovechamos para conversar con los últimos dos ganadores de los packs mundialistas. Bueno, me siento feliz y agradezco la iniciativa de Hyundai por este sorteo rumbo a Qatar, que me ha parecido excelente. Y a todos los que les puedo decir, a todos los que tienen Hyundai, siempre conecten a las redes, sobre todo al Facebook, porque van a encontrar un montón de ofertas, tanto de repuestos como mantenimiento. Siempre hay una mejora siempre con Hyundai, el que tiene Hyundai Hyundai. Y estoy feliz por haber ganado este premio. ¿Y hace cuánto tienes con la marca ya? Ya cuatro años. ¿Y qué modelo tienes? Una Tucson. ¿Y qué tal te ha ido con la Tucson? Muy bien, muy bien, excelente. Bueno, felicidades y a disfrutar. Gracias a ustedes por todo. De verdad que me siento súper contento. Tremenda oportunidad de haber ganado este pequeñito televisor de 65 pulgadas. Vamos a disfrutarlo con los partidos y obviamente súper feliz por haber sido uno de los ganadores. ¿Cómo así te animaste a participar? Mira, revisando las páginas de Hyundai, porque siempre traigo el carro para acá, para el concesionario. De hecho, aquí en este concesionario fue donde lo compré. Revisando la página me di cuenta que había una trivia y me interesó. Y nada, me anoté y fui acumulando puntos porque he traído en varias oportunidades el carro y eso hizo que aumentara la probabilidad de que ganara. Y bueno, gracias a Dios fui uno de los ganadores. ¿Y hace cuánto tiempo tienes ya con la marca? Este es mi primer carro Hyundai. Ahorita en noviembre cumplo dos años con mi carro y de verdad que no me arrepiento. ¿Qué modelo tienes? Tengo un modelo i10 Grand Sedan. ¿Y por qué ese modelo y qué destacarías del i10? Bueno, me gusta porque es un carro económico desde el punto de vista del consumo de gasolina, es un carro cómodo, es un carro suave, es un carro que no es muy grande, no es muy pequeño, lo puedes utilizar en la ciudad tranquilamente, es muy bueno. ¿Y siempre traes el auto a los servicios, a talleres oficiales de Hyundai? Siempre, siempre, cada 5.000 kilómetros. Perfecto, bueno, felicidades y a disfrutar. Gracias, gracias. La próxima semana conoceremos a los ganadores del viaje al Mundial de Qatar. También recuerda que quienes compren un Hyundai en las próximas semanas participarán por otra experiencia en la Copa del Mundo 2022. Ingresa a Hyundai.pe para conocer los detalles de estas y otras promociones que la marca ofrece. Cuéntanos en los comentarios si tienes un Hyundai y si ya ingresaste a los sorteos para irte al Mundial de Qatar. No te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos, puedes seguir los enlaces de la izquierda. ¡Gracias!